Darwin vivió 73 años, lo que es una larga vida para el siglo XIX. En esa época era normal no superar los 50. Es un dato que ha ido creciendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Los neandertales no superaban los 30 años y hoy día esperamos vivir 75 u 80. Los expertos creen que la longevidad potencial del sol humano puede llegar hasta los 130 años. No tanto como algunas torturas, la que se trajo Darwin de la isla Galápagos vivió hasta el año pasado en un zoo de Londres. ¿Qué hay que hacer para conseguir una larga vida? ¿Se trata solo de una cuestión genética o puede influir más la nutrición y el modo de vida? ¿Es una ciencia ayudarnos a vivir más tiempo? Naturalmente con buena salud para que merezca la pena vivirla. ¿En qué direcciones se está trabajando hoy día en este campo? Nuestro grupo que trabaja en el Centro Andaluz de Biología y Desarrollo básicamente trata de investigar los mecanismos que hacen posible mantener un envejecimiento saludable o dicho de otra forma, cuáles son los mecanismos genéticos y moleculares que permiten prever y evitar trastornos secundarios durante el envejecimiento. Vamos a estudiar los mecanismos que subyacen a la evolución del envejecimiento para poder de alguna forma modularlo y evitar que avancen con más velocidad de lo que es razonable pensar. Al mismo tiempo, nuestro grupo desarrolla una labor con los hospitales de Sevilla y en colaboración con hospitales nacionales para estudiar las causas genéticas de ciertas enfermedades raras que se llaman enfermedades mitocondriales y que producen trastornos durante el desarrollo embrionario y el desarrollo postnatal que lleva a pérdida, por ejemplo, de neuronas del cerebelo o de alteraciones musculares que hacen un individuo incapacitado de comida y que vamos a encontrar para asesorar a la familia y para identificar esas causas genéticas. El envejecimiento se produce por un deterioro progresivo de todos los mecanismos que subyacen en nuestro organismo y en consecuencia se van acumulando fallos como en un coche viejo. Esos fallos pueden llevar también a alteración de los genes que precisamente codifican para esos mecanismos y en consecuencia es un efecto acumulativo de daño, falta de recuperación hasta que el sistema colapsa y se pulsa de muerte. El envejecimiento tiene un componente genético, pero también tiene un componente debido a los componentes externos, como por ejemplo la nutrición y los componentes de funcionamiento habitual y el medio ambiente. Por lo tanto, si nosotros podemos controlar lo que nos llega a nosotros desde el exterior, estamos matizando o suavizando consecuencias de esos cambios externos en nuestro organismo y nos quedan solamente las competencias genéticas. El tabaco yo considero que sí es perjudicial. Considero que es perjudicial porque introduce una contaminación permanente en las vías respiratorias y en consecuencia disminuye la capacidad respiratoria. Secundariamente, pues el tabaco puede tener consecuencias directas sobre la oxidación de la glucoproteína y por lo tanto en la circulación sanguínea, pero también añade un componente al conjunto de componentes que hacen que una célula pueda transformarse en cáncer. El resveratrol es un compost natural, es un polifenol que fabrica muchas plantas para defenderse de la infección de hongos y de otros organismos. Cuando se da en dosis razonables, unos 100 miligramos al día o 400 en ratones, cuando estos ratones están sobrealimentados con grasa, pues no se genera efecto secundario. Es decir, no hay una patología asociada a la obesidad que ocurre normalmente en un individuo que tiene sobrepeso. No hay tractón no hepático, que es una de las consecuencias directas de la obesidad. No hay desarrollo de diabetes, que es una consecuencia directa de la obesidad. Yo creo que la mejor medicina anti-VEG que pueda asistir es ejercicio, dieta equilibrada y control continuo del metabolismo, de las condiciones personales para prevenir lo que pueda ocurrir secundariamente. Apagar 150 velas significaría que podemos llegar a 150 años. Creo que la longitud máxima de vida de la especie viene determinada básicamente por la carga genética y su evolución durante el proceso post-fertil, post-fertilidad. Yo creo que lo que podemos hacer y lo que se va a conseguir es mejorar la vida media de tal forma que el individuo llegue a los 80, a los 90 en un estado de salud muy conveniente para su autosuficiencia y libre de muchas de las enfermedades que ahora mismo padecemos el post-fertilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!